Las autoridades del Viceministerio de Transporte registran más de 17.000 accidentes de tránsito a nivel nacional. Es por ello que buscan que esa cifra no continúe aumentando. E instalaron un control vehicular en el que realizaron pruebas antidopi. Varios puntos de la capital estratégicos permitieron detener al menos a 10 conductores bajo los efectos del alcohol, además de poner esquelas a quienes conducían sin la documentación reglamentaria. Con el objetivo de captar personas que se conduzcan en estado de ebriedad. En cada puesto por lo menos ha habido una o dos personas detenidas por este delito. Esto es parte del plan de seguridad vial que implementa la Policía Nacional Civil en coordinación con nosotros, la Dirección de Toxicología, para salvaguardar la seguridad vial en las carreteras. Si se trata de reducir los accidentes de tránsito, es una medida positiva, dicen algunos conductores. Pues la verdad que está muy bien porque regula bastante lo que es los choques y todo eso que normalmente se dan por alcohol. Hay mucha gente que no anda en sus cinco sentidos y frega a los demás. Yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo ahora estos muchachos. En lo que va del año casi mil personas han fallecido en accidentes viales y más de 700 han resultado lesionadas. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.